¡Hey! Con Chihuahamadafakas, aquí el Pekes en la reacción y review del capítulo 1 del remake que nadie pidió pero que vamos a consumir de Runokenshin 2023 Y antes de seguir, antes de seguir voy a quitarme esto porque ya, esto ya me está apretando demasiado la cabeza Uff, bueno, como estamos, jueves de estrenos, un shonen y un shonen clásico Bueno, Runokenshin, shonen, ¿se podría considerar shonen? La verdad es que no lo sé Eso ya no lo sé porque con la temática, bueno, samuráis Sí, bueno, vamos a llamarlo shonen, vamos a llamarlo shonen Ok, bueno, siendo por aquí, si de alguna forma has llegado a este vídeo y no tienes ni idea de quién soy Déjame explicarte algunas cosas y luego prosigue tu camino Si ya eres suscriptor del canal y estás viendo esto porque tienes interés de mí y ya sabes cosas de mí Pues entonces va a estar ya la reacción Entonces, pero también voy a contar un poco de mi historia Así que quédate porque este vídeo va a ser larguísimo No largo, largo, pero largo A ver, Runokenshin Runokenshin, me lo vi en su momento Era lo que mucha gente vía cuando no sabía lo que era ni me pensaba que eran dibujitos, todas esas cosas El problema es que Runokenshin no me marcó tanto mi infancia como otras series Con lo cual ya os aviso de antemano de que no tengo nada, nada de nada en la mente No recuerdo ni la historia, ni el nombre de los personajes, ni de qué trataba Solamente recuerdo de que el chico protagonista tenía un lado pues digamos alegre y luego un lado asesino Más o menos estilo Yugi Moto cuando se transforma en el faraón Está la parte inocente y luego está la parte seria que es lo que nos gusta de Yu-Gi-Oh Cuando se pone eso del duelo vamos allá a romper mundo y toda la cosa Así que eso, no soy el mayor fan de Runokenshin Me he considerado fan por haber visto la serie Nunca le he dado una segunda vista porque los capítulos que veía pues eran capítulos que nunca sabías por dónde iban Pero por ejemplo con Dragon Ball eso no ha sido, con Dragon Ball es algo que no ha pasado Dragon Ball mucha gente ha visto capítulos random y se sabe la historia Porque es fácil de entender, pero por ejemplo Runokenshin o como fue por ejemplo con Shaman King O otras otras series que tengo desde mi vida Pues fueron capítulos así random y como que no entendía si estaba aquí o estaba allá O qué pasó, qué fue, o sea así que con Shaman King por ejemplo tengo una historia parecida Pero la tengo más, mejor construida Pero con Runokenshin eso sí que lo tengo más olvidado Pero eso, cuando dije que iban a sacar un nuevo proyecto animado de Runokenshin Dije, uy no me lo creo que iba a ser una continuación con nueva animación Había, no he visto ni un solo trailer, no sé si en verdad es un remake o no Yo pienso que es un remake, si es un remake genial, si no es un remake pues nada No pasa nada, lo estoy viendo esto, me estoy grabando al pedo Y eso, pero no, o sea sí, es un remake, o sea mentira Esto lo he comentado por comentar, pero sí es un remake, ya lo he confirmado Y eso, la cosa, Runokenshin, si es, o sea Lo único que sé de Runokenshin durante estos años es que parece que había una especie de continuación Y que el autor se metió en problemas por tener cosas prohibidas en su ordenador Y me sorprende que aún con ese ruido que provocó el mangaka Le hayan dado luz verde a una nueva animación O sea, es como que, es como que muy raro, ¿no? Y bueno, o sea, de poco a poco están sacando un remake de viejas historias Así que yo no pierdo la fe de que saquen un remake de Satch Bell Espero no haber sido el único pendejo diminuto que haya visto Satch Bell en su infancia Porque de verdad esa serie Dios come, transmitió, me enseñó lo que de verdad significa ser Amigos, amistad, la fuerza, Dios, Satch Bell, es un puto remake Ah, puta madre Bueno, la cosa es que no sé cuántos capítulos va a tener la serie Ni cuánto va a adaptar, ni cuánto adaptó el manga Ni nada, o sea, estoy prácticamente en bolas Y si vienes a verla, si es no por aquí Pues te aviso de aquí a aquí no vas a encontrar ni audio Ni las visuales completas Eso solamente vas a encontrarlo en la versión sin censura Que estaré publicando horas después de publicar el vídeo original ¿Vale? O sea, en la descripción tienes el enlace de descarga Via Drive del capítulo Aquí vienes a ver la reacción Música de fondo, mis comentarios Y la review ¿Entendido? Genial Ahora sí me pongo en marcha con el capítulo que tengo aquí ¿Cuánto ha sido? Han sido 5 minutos de intro Se acepta, ¿no? ¿Se acepta? Sí, jale Genial, gracias O sea, joder, madre mía Sería sin... O sea, incluso... Dios mío, un remake de Inuyasha Hubiera sido mucho mejor que Yasahime O sea, Inuyasha es el remake Y luego Yasahime Eso, eso hubiera quedado mucho mejor Un remake de Inuyasha Dios, por favor, también lo quiero Comenzamos en 3, 2, 1 ¿Y por qué sacado de repente Inuyasha? No sé, para comentar de que yo me vi Yasahime Otro... Soy... Soy de la vieja escuela Soy... Soy all people Me he caído, me he caído Voy a leer Tampoco sé que estudio está animando Runo Kenshin Porque... Con respecto a las visuales de los openings Y musicalmente hablando Está genial, ¿eh? De verdad Está muy bien Tuberculosis Tuberculosis Es mágico Algo que solamente los japoneses saben hacer Allá, los samuráis ¿Hitokiri batsoai? Batosai ¿No era... ¿No era Kenshin se llamaba? Podría saltarme el opening Podría hacerlo Porque ya lo reaccioné Pero no tengo captura de pantalla Así que no puedo saltármelo sin perjudicar a la grabación del móvil Así que, bueno, lo que decía Tengo mi relación Pero no soy un fan fan máximo Entonces, mis deseos son Un remake de Sashville De verdad Es lo único que vi en este mundo O sea, de verdad Hay muchas historias buenas por ahí Que me hacen una... Una segunda adaptación animada O sea, me gustaría, por ejemplo, ver Sakura Captor Toda la historia de vida animada Porque creo que sacaron una continuación No hace mucho tiempo En 2015 quizás Que no me la vi Porque, o sea Tenía que hacer un rewatch de la primera Pero no me daba la vida Y en aquel entonces no estaba ni grabándome vídeos Podía haberlo hecho Pero no me daba la vida Eh... Sailor Moon también, creo Aunque creo que han hecho películas recopilatorias De toda la serie No sé Eh... Bueno, y veo así Dragon Ball Pero Dragon Ball no hace falta Sashville Rando y medio Buah El mundo no está preparado Para un remake de Rando y medio O sea, con lo que jica Que es hoy en día la gente Es que un... Un remake de Rando Fua... Cagada Kenshin es Batosai Himura Por ejemplo El problema de Shaman King 2021 Es que Habían ya tenido Programado 50 y algo capítulos ¿Verdad? 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 o sea, tengo nostalgia me siento que vuelvo a mi niñez porque no recuerdo tan bloqueado a mi cerebro filo invertido ah, es verdad, las espadas son o sea, esa parte ondulada es la parte abajo, ¿no? es un simple vagabundo Gozaru puta madre, es gigante espera, ¿ha sido con una espada de madera? no, vas a morir ¿de verdad ha ido a luchar con una espada de madera? esta mujer quiere morir hoy en día esto ya no se ve eran otros tiempos donde hacer estas cosas es normal por ejemplo, es rec, es rec, por ejemplo es rec no, pero es curioso, ¿no? o sea, Runo Kenshin fue importante en su momento pero no ha dejado una huella impoluta para futuras generaciones es más o menos parecido con el tema de Saint Seiya tampoco ha dejado o sea, aún está pero no tan fuerte como Dragon Ball es que no ha muerto o Dragon Ball sigue ahí o Sailor Moon, como digo y Nooyasha también con un poco de Bueno, lo que estaba comentando, ah sí, vale, el problema de Shaman King 2021 es que habían ya programado 52, 53 capítulos para 300 capítulos de manga, incluso un poquito más de manga, y claro, o sea, metí todo eso en 52, ¿qué no daba? Si a Runo Kenshin aún no le han puesto la cantidad de capítulos, y es una estudia larga, pues entonces va a tener una buena adaptación, va a tener una buena fluidez. Me pregunto cuánta gente va a estar grabándose las relaciones de Runo Kenshin, espero ser especial, eh. Dios, qué bellosos los tienes. Los dos, estoy guapos. Gozaru. Ahora, tengo una duda, la gente que creció en Runo Kenshin la vio con doblaje, nadie la vio en japonés cuando estaba por televisión. Los de la vieja escuela lo estarán viendo en japonés o van a esperar a un milagro a que salga en latino o en español. Digo castellano, porque creo que también en España llegó la versión castellana, creo, no lo sé, no lo puedes investigar, pero Samurai Yaki se llamaba en latinoamérica. Ah, Ruroni es vagabundo. El Samurai es vagabundo. ¿Cómo se llama? ¿Qué es? Tampoco. Tampoco. ¿Qué es? ¿Qué es? no, no lo sé uy, uy, uy Rurouni oye, pero esta clase de policía existía en esa época? toma un soborno pero no además yo creo que lo de Samurai X lo llaman solamente por esto, no por la cruz que por cierto Samurai Jack marcó más que Rurouni O'Kenshin porque incluso hoy en día siguen hablando hablando de Samurai Jack Samurai Jack ah, también el remake de Urusei Yatsura también muy fresco también lo que sí recuerdo de Rurouni O'Kenshin era uno de sus villanos que estaba todo tapado de vendas las momias, no me acuerdo no me acuerdo cuál era su papel Dios, pero que lindo, que tío, me encantan los nuevos diseños, eh los remakes de boca a boca están dejándose huella Hunter x Hunter también tuvo un buen remake algo así debería, o sea, remakes de esa cantidad de capítulos es necesaria para historias largas cuando tuvo 130 capítulos, ¿no? Hunter x Hunter yo te maté eh, se agotó rojita se agotó rojita ahí, rojita gobenasai la sabía la sabía la sabía que caballero para ser vagabundo, ¿no? la sabía la sabía la sabía la sabía la sabía la sabía ¿Qué onda? Dios mío, han salido por todas partes Buah, ya sabes, no, me estaba oliendo algo de este hijo, era un cabrón, eh Con esa cara de... Dios, es que me lo estaba oliendo, eh Es que me lo estaba oliendo con esa cara Esa cara no puedes, no puedes Mira esa puta cara, Dios Este dulce viejecito Cara pequeña Dios mío, pobre tu madre, quien te parió No, claro, ¿qué esperabas? Una espada de madera No, no vale Te vamos a masacrar Ruroni, ya Soy testigo, los he matado a todos Aquí cualquiera puede morir, o sea, está centrado en una época donde se usaba la espada para todo Y un corte de espada es mortal No como en otros son en donde te cortan por la mitad si quieres y sigues vivo No como en otros son enaient Me encanta ese sonido Una de las cosas que me gusta de Kimatsu es por eso Por el chiqui Wow Wow Que bonito Wow Hiten Mitsurugi Claro, por eso estoy invertido Vale Pues solo queda una Entonces No, no, no No va a partirlo No, no va a partirlo No, no, no La ha partido La ha hecho de impacto Dios, la unida a la cabeza Ostras, me ha dado encima Patricio No se vaya No, no, no Vaca Vaca Tell me your name Eh Kenshin Himura Se es mi nombre ahora Ahora Kenshin Himura Lo bueno De estar viendo esto De estar viendo esto hoy en día Es que lo puedes todo googlear por google Y ya descubriría Y ya descubrir la respuesta Pero mejor me lo dejo Me lo dejo para la semana que viene Ha sido un muy buen capítulo Tío, me ha encantado todo Me ha encantado todo Su estilo de esgrima Porque ese título El nombre de origen Y la animación Y la animación Me ha encantado todo Así que No se que más decir De verdad O sea De verdad Ahora mismo Si tuviera mucho más tiempo Si tuviera tanta libertad Como al principio Me busquería El primer capítulo Y me miraría Más o menos Como fue El inicio De De la antigua versión Con esta Pero Creo que eso es mejor Hacerlo cuando la serie acabe ¿No? O yo que sé Bueno De momento En Youtube No hay nadie Que esté subiendo Vídeos de Runo Kenshin Al menos Ahora que me estoy grabando Al menos Al menos De momento Parece que nadie más Va a publicarlo Así que Si soy el único Hispano hablante Que sube los vídeos Al canal Entonces Digo a Youtube Entonces genial Me hago un pequeño hueco Porque ya mucha gente Está grabando Yusukeisen Pues Hay que darle un poco De apoyo A Runo Kenshin Porque Joder Porque Because Because Yes Así que eso Gracias por Así que gracias por ver esto Ya recordad La versión en el final Vosas opiniones Sobre el capítulo Ahí me dejáis Os leo Tardaré en responder Pero responderé Todo llega Todo llega Ya me queda cada vez menos No sé Muchos comentarios Que genial Todo Venga A cuidarse Adiós